Si la luna sería el cumple de mí, yo juraría hacer cualquier cosa, por ser tu dueño, por ser tu dueño. Y si tus sueños escuchas llanto de mí, si tus sueños no sigas dormida, es verdadero. Y si tu dueño no es un sueño, no, 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 no. Y me alegro, si al final encuentres un momento, cuando me enamoró, a veces desespero, cuando me enamoró, cuando me moré, pero me enamoró. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, sonrío. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, 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 cuando me enamoró.